La verdad que, bueno, todos estamos pasando por la situación, por la misma situación, ¿no? Ha sido complicado, sobre todo para la música, pero pues me encanta poder, aunque sea enlazarnos, que es lo más seguro que se puede hacer de momento, y pues poder platicar de todo lo que está pasando con ustedes, que me da muchísimo gusto por la nominación que tienen próximamente por Canción Cumbia del Año. ¡Qué padre! ¿Cómo se sienten? Así es, fíjate que estamos muy contentos desde el momento que nos levantamos aquella mañana y nos notifican que estamos en la nominación del premio de lo nuestro, entonces pensamos que dentro de lo malo y dentro de estas cosas, esto es una gran noticia para nosotros. Estamos trabajando ahorita en los medios para eso, para decir a nuestro público, a las redes, pues muchas gracias por esto y nos da felicidad de todo lo que está pasando. Platíquenme, ¿cómo fue que se dio a hacer esta colaboración con Chiquis? Mira, te cuento, esto fue, como sabrás, tenemos ya un par de años, tres años haciendo colaboraciones, que fue Alexander Aja, Matute, Mimoso, Samo, bueno, varias, ¿no? De lo más nuevo, Beto Cuevas, que también ahorita platicamos de ese sencillo. Nos ha ido bastante bien con esta fórmula y tratamos, es algo, digamos, ya muy trillado, ¿por qué no decirlo así? Pero también creo que sigue teniendo su magia, entonces tratamos de buscar ese colaborador con el cual la gente no lo espere, con lo cual sorprendamos y de esa forma fue que le pusimos el ojo a Chiquis, pertenecemos a la misma compañía disquera, lo planteamos, le encantó a la compañía, le encantó a Chiquis y todo fluyó de maravilla y ahora pues el resultado de este trabajo yo creo que se corona con la nominación a Premio Lo Nuestro. Yo con este encierro ya no aguanto más, ya por las mañanas me pongo a cantar. Pues bueno, como decíamos, este sencillo con Beto Cuevas, que también les fue muy bien con La Cumbia del Encierro, una canción que trata también de concientizarnos a todo el mundo sobre el cuidado a los adultos mayores que de repente como que nos olvidamos de lo que son los abuelitos, como que no tenemos tiempo o bueno, muchas cosas que pasan y ustedes vienen a plasmar esto con esta canción. Sí, desde que vivimos un buen tiempo con Beto Cuevas y pues el objetivo del tema y pues el contenido, hicimos el video con un simulacro de encierro, de un buen encierro para darle alguna temática más alegre a la gente que en ese momento también estaban pasando, estábamos pasando un problema. Entonces disfrutamos esos, que habrán sido 20 días, estuvimos en todo el mundo, estuvimos, fuimos a las casas de los viejitos, entregamos premiaciones, entregamos regalos, lo disfrutamos mucho, lo seguimos disfrutando porque seguimos recibiendo llamadas, seguimos recibiendo felicitaciones de eso. Entonces esto nos valió para también alegrar nuestro año.